y la gente más hermosa buenos días yo acabo de enterarme que hay un canal dedicado solo al bicho malvado este y lo estaba diciendo el antonio digo es que no o sea aquí pone la ciudad los casos las muertes perdón el país el país los casos los muertos y los lo que se han recuperado curado no y le digo es imposible que haya un país que por ejemplo tenga 40.000 a holanda lo acabo de ver 40.000 casos de infectados que se hayan muerto casi 5.000 como holanda y que no tengan ningún recuperado cero y me ha dicho que lo más seguro es porque todavía no no hay datos no no está probablemente siguen en cero holanda cuando entras en hispania también así empezamos así empezamos la mañana gente más hermosa y por supuesto estamos por aquí también mirar ya estoy apuntando luego os contaré porque porque llevamos unos días de caos que quiero quitarme quiero cocinar lo máximo posible por la mañana para que no me pillo todo por la tarde así que nada vamos a planear el menú y ya seguimos los niños siguen todos dormidos buenos días Estás despertado Estabas sola Cariño Buenos días ¿Has dormido bien? ¿Sí? ¿Y? La ratita de la casa La patache ¿Qué pasó papi? ¿Has bajado tu botella? ¿Has despertado? Es un tema hermoso la que hay liada por aquí hoy Pero bueno, me estoy quitando de encima Cosas que puedo adelantar Tengo por aquí una bolognese porque voy a hacer Una lasaña y estoy por aquí Haciendo ya La bechamel Y ya luego cuando Queden, no sé, 40 minutos Para romper el ayuno Pues voy a montar la lasaña Pero esto ya me lo adelanto porque esto no pasa nada Aunque lo hagas de un día para otro Y nada Voy a también hacer una tarta de queso De Oreo Voy a hacer dolma Que ayer me quedé con ganas de dolma Y ya tengo por aquí el arroz basmati Remojado Y lo que voy a hacer es hacer el relleno Y ya por la tarde o así Pues ya yo y el Antonio nos entretenemos Entretenemos solo en rellenarlo O sea, todo lo que puedo adelantar Lo voy a adelantar ahora Y ya de paso voy a recoger toda la cocina Que da pena Pena El tema hermoso ya tengo por aquí Preparado Lo de la lasaña Esperamos Lo del dolma Yo lo voy a hacer allí Sí, luego me ayudas Y esto es lo de la tarta de queso Pero... No, eso pica, eh No toques Es mentira, es Oreo Y mirad Pica un montón, eh Te va a salir fuego de la boca Mirad el caos que tengo aquí Pero... Justo acaba de terminar el lavavajillas Así que es desmontarlo Montar el lavavajillas aquí Tirar basuras Y ya estamos Y bueno gente Madre hermosa Por aquí me pongo a recoger la cocina La verdad que tengo una cocina bastante pequeña Y a la mínima que tienes 4 o 5 cacharros Pues parece que está muy llena Pero la verdad que no tardé tanto, eh En media hora limpié la cocina completa Pero como podéis ver por aquí Estaba limpiando las... La... La... El... El... El expasor este de... De lavavajillas Por donde se dispersa el agua Porque estaba un poco atascado Y había muchas cosas que no habían salido limpias Así que nada He ido escogiendo por prioridad Que es lo que me hacía más falta para limpiar Y por ejemplo las cosas más pequeñas Y ya directamente todo lo otro Lo he lavado a mano Y me lo he ido quitando Quitando de encima ¿Veis? Cada cosa lo coloco en su lugar Y directamente intento también Ya colocar bien los armarios Me decía por aquí Todo lo que no había salido bien Y las cosas grandes Pues ya las estaba fregando a mano Y directamente lo pongo encima de un paño seco Y que se vaya escorriendo Hoy la verdad que He querido adelantar Toda la comida de ramadán Por la mañana Porque como os he dicho Me está pillando muchísimo el toro Por la tarde Y... Y también he querido limpiar bien la cocina ¿Veis? Yo me estoy encargando De lavar todos los cacharros De limpiar por ejemplo Me faltaba limpiar Bien, bien, bien Los... Los fuegos Porque hacía la verdad Bastante tiempo Que no... Que no les dedicaba tiempo Y ya cuando han bajado los niños Pues ellos se han encargado De limpiar pues Las puertas de los armarios Las puertas del salón Y del aseo Y ya por aquí Estaba fregando bien Toda... Toda la zona del fuego Como podéis ver Todo bien Protado Todo bien hecho Porque La verdad que estaba Estaba bastante sucio Y también la parte de los fuegos Porque son cosas que vas diciendo Ahora lo hago Ahora lo hago Y ahora lo hago Y nunca lo terminas de hacer Como que... Como que es algo Que no se ve muy sucio A simple vista Pues como que no lo priorizamos Pero una vez que lo limpias Si que te das cuenta Que... Que le hacía falta Mediarle mano Pero bueno Nada grave Gente Madre hermosa Acabo de terminar de hacer Una carta de queso He recogido toda la cocina Bueno Acabo de utilizar el cacharro este Donde he hervido El de esto con la cuajada Os debo receta Que ni la he grabado Para el canal Porque hoy la verdad Que quiero Quiero limpiar bien la casa Así que nada Me voy a poner con el salón Que no está muy 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 mal A ver Pero bueno Hay que despejar Porque mirad Antonio ha dicho Que pongamos los juguetes aquí No me hace mucha gracia Pero bueno Hay que despejar un poco por allá No hay mucho Pero bueno Antonio está ahí con el mido Ya están trabajando un poco Mirad Bueno Es que hay una de vesura aquí Y aquí también me quiero meter Mirad ¿Qué hacéis amor? Ha salido el sol Y la Jadis ya no está aquí Y mirad Gente más hermosa Pobre el Antonio Aquí están ayunas Como podéis ver Él sigue trabajando 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 Y cansable Ha puesto por aquí Estas cuerdas Pues para ver El nivel de la arena Porque muchas veces A ojo Pues pensamos Que ya está bastante recto Pues realmente no es así Y ha puesto las cuerdas Alrededor Y ha puesto una regla al lado Y ha llamado al mido Pues para que le eche una mano Y vayan quitando del suelo Pues las piedras Más grandes Las que van molestando La verdad que Es un trabajo bastante duro Como puedes ver Aquí tiene Una regla muy grande Y lo va Lo va allanando todo ¿No? O sea Parece sencillo Pero la verdad que Es un currazo Un currazo duro duro De verdad ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos al Antonio En modo lanzador De tierra Pero bueno Como se nota ahí Amor Ahora sí que está liso Liso Me nota un montón Yo y los niños Hemos limpiado a fondo La parte de abajo Y ahora las chicas Que hagan la parte de arriba Yo ya he despejado Por ahí un poco Y estoy agotada Son las dos del mediodía Gente madre hermosa ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Las dos del mediodía Y yo y el Antonio Llevamos despiertos Desde las ocho ¿Sí, Mo? Ocho y cuarto Era Dice el Antonio Que le está molestando Ver esto aquí Que cuando se encabezona Con algo Yo le he dicho Espérate Aunque sea Que vaciemos esto De alguna que otra barbacoa Y ya lo destruyes No Si termino Eso Sí, Bo Dejanos ver el jardín Un poco limpio Unos días Por favor Sí, pero Ya Lo voy a dejar De momento Te lo juro Que no molesta Y yo digo una cosa Cuando estamos Haciendo barbacoa Y tienes ahí Donde apoyar cosas Lo agradeces Y tú lo vas a romper ahora Y no vamos a poner Algo directamente Entonces nos vamos a quedar Sin ningún punto de apoyo También ¿Y qué vas a comprar? ¿Qué vas a hacer? Cemento Maravilla 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 ¿Lo vas a hacer construido Con un azulejo O cómo? Con un atrillo ¿Cómo? ¿Le vas a poner azulejo encima? ¿Y el leyes? Sí O un trazo de mármol Como quieras Si quieres terminar pronto Y vamos a ir a comprarlo Porque una cosa Es tenerlo comprado Y destruir esto Y directamente hacerlo Y te animas Pero es que si no lo tienes Luego lo vas dejando A mí no Sí A mí no Sí No digas que no Voy a hablar ¿Qué vas a hablar? ¿Estás grabando? Mira, gente Vale, hermosa Estoy haciendo por aquí ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo Ah, mira que rápido Se ha ablandado Sí Mira Mira que rápido Estoy haciendo dolma ¿Veis? Que estos son berenjenas secas Y tengo por aquí Ya la verdura bien lavada Y tengo la carne picada Y ya lo voy colocando aquí Y digo a Antonio Le digo Lo voy a hacer aquí en el jardín Y así nos hacemos compañía Aunque no hablemos mucho Porque a Antonio No le gusta mucho hablar conmigo ¿Había ya está comiendo un chocolate? Sí Lo he editado yo Así que nada Vamos a trabajar un poco por aquí Gente más hermosa Mientras el Antonio Está trabajando por aquí ¿Qué estoy haciendo yo? Voy a hacer Dolma Time hoy Qué rico ¿Sabéis lo que es? ¿Dolma o no lo sabéis? Tengo por aquí gente de Irak De Siria De Oriente O no tenemos a nadie Mirad qué pintazo Malvada Solo falta echarle el caldo Taparlo Y a cocinar Esto no tarda nada Esto en 40 minutos Simo está hecho 40 minutos Se le pone un poco de peso encima Y está riquísimo Mirad gente más hermosa Tengo por aquí la lasaña Tengo esto cociéndose ¿Lo veis? Hay que poner algo de peso Y como no tengo Pues le pongo el tallín Ya lleva 15 minutos Vamos a esperar un poquito más Tengo por ahí todo medio recogido A ver que se vea Ahora Quedo fregado a mano Porque el lavavajillas no está lavando bien No sé qué le pasa Así que nada Ya tengo Miftar Casi listo La gente más hermosa Nadie me está por aquí ayudando Me había despejado un poco por aquí Pero bueno Antonio quiere despejar por aquí ¿Para qué? ¿Para limpiar por aquí amor o qué? Vale Y mirad Le está dando con el ¿Qué es eso? ¿Un martillo gigante? No sé lo que es Ahí está apañado ¿Lo habéis visto? Un martillo gigante malvado Mirad gente más hermosa Por fin hemos terminado esto Ahora Antonio lo va a sembrar Yo sigo con pijama Pero ahora vamos a ir a ducharnos Mirad Este es el El de esto La marihuana que vamos a plantar No Ahora El césped Que vamos a plantar Mirad Ya me hacía esto los niños Y os digo una cosa Tengo que reconocer algo Aquí públicamente Y voy a dar la cara Así damos la cara Y enseñamos la ruina Que tenemos atrás Gente Ay Lo quito ¿Se ha quitado? No Eh Asalaamu alaikum Aramu alaikum Desde una super Hoy ha ayudado Amor Que no haya llovido Bélgica Espero que estéis todos Y todas bien Bajo la protección De la erosion Por la gente más hermosa Estoy ya empezando A ver la luz Después de Amor ¿Cuántas horas Crees que le has echado Tú A este jardín? Casi Tres semanas Sí Las tres semanas Que os lo estamos dando Por saco con el jardín No es todo el día Algunos días 20 semanas Todo el día Pero ha echado Un montón de horas Y os digo una cosa Yo tengo que reconocer Que yo estaba equivocada Porque yo al principio Yo le Y es que soy muy irusa Aquí donde me veis Soy muy Y no sé No tengo la percepción Esta de cálculo Bien Para cosas de comida Y eso sí Pero para cosas de ¿Por qué te ríes malvado? Se ríe de mí Porque yo le decía Me decía Antonio Yo le decía No dejes de trabajar Y yo Y pagamos a alguien Y que venga a hacerlo Y yo le decía ¿Cuánto nos va a pedir Para quitar la bañera Esa La El acuario Como se llame El estanque ¿Cuánto nos va a pedir Para quitar eso Y quitarlo del suelo Y allanarlo un poco? ¿Qué nos va a pedir? 500 euros 600 Pero Ahora que he visto El pedazo de curro que hay No voy a poner yo Ninguna cantidad Pero Antonio Sí que ha dicho Que esto Entre 2000 y 3000 euros Nos hubieran pedido Segurísimo Segurísimo Para que os hagáis una idea Solo El escombro Que hemos tirado Hemos pagado 200 euros Por tirar El escombro Y todavía falta Falta Un viaje Y todavía falta Un viaje O sea Calculad tranquilamente Al final Serán unos 250 euros Simo ¿Eh? Y porque el Antonio La arena Que había aquí de más La hemos reciclado En el otro jardín Y porque se la hemos pasado Al Al vecino al lado Que también la necesitaba Para plantar cosas Si lo hubiéramos tenido Que tirar Simo Se hubiera incrementado Más El El precio Porque cada kilo Es el dinero Así que nada Gente madre hermosa Estoy contenta Ahora me está diciendo Antonio Porque he hecho una lavadora Y me ha dicho Ahora no se puede pisar El de esto Ni colgar la ropa Hasta que empiece A A brotar ¿No? Y le he dicho Oye Lo voy a encender La secadora Porque es que hace calor Me ha dicho Que me va a poner aquí Y ahora Me voy a poner Las tres cuerdas aquí Y os digo una cosa Y ahora que ya esté Esto brotando Ya está Es que ya está todo hecho Es que ya está todo hecho Es un jadek Como Es un jadek Agricultor Hadek Palabra Hadek Significa Apañado Un hombre apañado Hacendoso Y Hadek Y Así que nada Gente más hermosa Tengo listar Preparado He hecho He hecho hasta el batido Amor Mejor Hacerlo por la mañana Que sí Porque mira Ahora sí Son Las cinco de la tarde He hecho Comidas Elaboradas Porque realmente Dolma Es una comida elaborada ¿No amor? Bueno Elaborada Te Tienes que sentarte Y enrollar Y enrollar He hecho la tarta de queso De oreo De De Nora El No me acuerdo nunca De su apellido Que me gusta mucho Lo cuenta Y por supuesto Los dejo por aquí Para que le echéis un vistazo ¿Qué más he hecho? He hecho lasaña He hecho el batido Y voy a hacer ahora Unos huevos rellenos Que me ha pedido la Hmed Ah no Al final no van a ser rellenos Porque no hay atún Nos hemos zampado ya Todo el atún De De España amor Tengo que volver a España Ojalá Ya oren La frontera Sí Pero no Ya Es que yo puedo ir Con esto amor Con este pedazo De bombo time No se puede Pero bueno Y nada No No hay atún No hay atún Entonces No puedo hacer los huevos rellenos Pero igualmente Voy a preguntarle a Mariam Carrillo Que ya sabe un montón De cocina A ver si tiene alguna idea Para rellenarlos Que no Ah tengo salmón en lata Que es como atún Pero en salmón ¿Ah? Hay pate Hay pate ¿Queda bien con el pate de atún? Yo creo que sí Lo voy a preguntar Y nada La gente Vamos a la casa Está limpia Arriba las chicas Se han puesto También se han remangado Y han liado A la marimorena Y lo han dejado Todo bien limpio Así que Son las 5 de la tarde Estoy cansada ¿Las 5? ¿Las 5? ¿Las 6? ¿Las 6? Creo que sí Voy a mirar Tienes razón Antonio Son las 6 de la tarde Así que nada Son las 6 de la tarde Pero lo tengo todo hecho Perdón Está furlado Tengo hasta la cocina limpia Y nada Gente madre hermosa Hasta ahora Antonio ya ha sacado Las semillas Vamos a ver Cómo lo planta Cómo lo planta Que no sé Que lo vas a esparcer así Pon muchas Ay que no se estaba viendo Que estaba mirando yo Y no se estaba viendo Ahora Pon muchas Para que salga mucho Al flea Cuánta más hermosa Antonio ya está por aquí Poniendo la manguera Estoy agotada De verdad Se lo prometo Estoy teniendo Hasta alguna que otra Contracciones Me he bañado Estoy bien cierta Hoy Son las 8 de la tarde O sea Llevamos desde las 8 de la mañana De pie Se lo prometo Sin parar Dice Antonio Si me da tiempo Hago el otro jardín Digo Tío Siéntate ya Nada Va a regar un poquito El Antonio por aquí Berta Casi me mojo yo Y mira Está fresquita Amor ¿Qué? ¿Cuántos grados? 200 grados El fuego arriba y abajo ¿Fuego arriba y abajo? Sí, por favor ¿Con ventilador? Con ventilador Sí, que acabas de poner La lasaña Al fuego Que solo le falta Garatinarse Cuidado donde apuntas Abre Abre Déjalo Sí, para que no No de esto A ver No dejes de apretar Porque Yo creo que hay un sistema Para que se pare Cuando justo Estoy espesa No sé ni explicarlo No, porque este no es suyo Sí Y si lo dejas Lo que pasa Es que se sale de ahí Yo creo que vamos a A titular este blog Día de jardineros Día de jardineros Y mirad Gente más hermosa Para que veáis Os debo Os debo la receta Esta tarta de queso Mirad Qué rico Qué pinta hace Ya veréis Como Qué bien que queda Uy Se ha desmoronado Malvado Pero mirad Esto Lo quito un poco Prometo Gente más hermosa Que esto A día de hoy Para mí Se ha convertido En una de mis Comidas preferidas De verdad Y yo al principio Decía que tenía Mucho trabajo Pero no No tiene mucho trabajo Y está Exquisito 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 ¿Eh? Qué más hermosa Nuestro iftar De hoy Qué rico Haces por aquí Dolma Huevos Rellenos Oye Has hecho Un ensalada De esta Una lasaña Y tenemos por aquí Mirad Lo más bueno La tarta de oreo Y dulzoles Qué rico Y batido Tenías que haber puesto También una De oreo De abajo Ya Pero no tenía Tanta Solo tenía Una caja De oreos Estamos todos aquí Babeando Time Qué rico Corte primero Este Esa es la primera vez Que Antonio Prueba Esta arrugada Es una berenjena Que viene seca Baja el grumen ¿Qué te parece? El Antonio No va a mentir Está bueno o malo Se moja con esto Un poco ¿Cómo está? Muy bueno ¿De verdad? ¿Qué te ha parecido? ¿Está rico? Sí ¿Me ha probado esta? ¿Has probado esta? ¿Has visto la textura? Qué interesante Aquí está más buena Que la berenjena Como que le queda Muy bien la textura Al dolma Muy rico ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? Bueno gente Madre hermosa Creo que hasta aquí Vamos a despedir El blog malvado Mirad Esto Esto es algo Leia Juice No está permitido Comer esto Así que nada Yo ya no estoy visible Así que Os vamos a dejar Como siempre A todos Y a todas Amor Bajo la protección Bajo la protección Bajo la protección ¿De quién? ¿De Buda? No De Dios Pues al final No ha llovido Baja el volumen Patache Bélgica Salam ¿Ah? Sí Así te gusta ¿No? Que con cuatro años Te sigan dando de comer Mientras miras el teléfono Ni se miras Me ignora Como tú Amor Simo Simo Te pregunto ¿Solo sí o no? ¿Qué te pregunto? A mí ya sí ¿Por qué te da vergüenza? Salam 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 Gracias por ver el video.